Jajaja Quiero decirte tantas cosas Pero el tiempo es corto Pero la noche es tarde Jajaja Y... Estas aqui En mi mente Estamos otra vez en mi celda Y pues quizás No me puedas ver Como yo quisiera que me estés viendo en este momento Pero... Que me espero Tengo algo que decirte Y confesarte Oh Escuchame Esto así Suna una de la tarde Y yo estoy aquí baby Pensando en ti Todo lo que te voy a decir Quizás suene Y hoy triado Que ya esta mal gastado Pero es que en verdad Tu cuerpo me esta enloqueciendo Y aunque no te estoy viendo Yo siento muy dentro Estas ganas incesantes De tener tu cuerpo Por seerte aliento Hacértelo de miles de maneras Que inventemos todo un cuento en tu mente Quiero... Quiero... Gafarme con mi estatus En ese cuerpecito Tan exótico Erótico que tienes Tú... Baby... Me tienes aquí Aquí Imaginándote En mi cuarto Cada canción erótica Mi sexual Y sexual Me hace pensar en Todo lo indecente Y casual Que quiero hacer contigo Anda baby Dime que sí Que sí, que sí, que sí, baby Pero tenerte en mi palacio como prepa Que dejó patria con César Que sea la Julieta de este cuento Y nos terminamos matando también en el intento Pero de la pasión incendiamos la habitación Toda esta canción es una improvisación Sale del cora Hay un fuego invadiando mi ser Y solo tú me lo puedes calmar Solamente tú me lo puedes hacer Es que, baby Sé que sientes la intensidad Por esta llamada Vamos a cambiar a la vida O llamada, yeah Oh, oh, no, baby Me tienes aquí Alucinando contigo Pareces una droga Y no te he probado Imagínate Que estuviese aquí a mi lado De ti ya no quedaría nada La cama, el cuarto, la casa Se quedaría abajo Como un temblor Como un temblor Ah, tu grito Inundando todo en la habitación Oh, baby Ah, más que el cama Sotra la cincuenta Sombra de gay Comerte como si fuera mi carne Carne, carne viva Como el depredador Baby, yo soy tu león Y ya, toda la pista la hago Así con este flow La sazón El corazón El fuego fluyendo por el interior Estás calladita, baby Pero puedo verla en tu carita Que abajo te está fluyendo Todo, estás muy mojada Vente, terminemos esta llamada Y vente A mi casa esta noche Y vamos a hacer Todo lo que te quiero hacer, baby Porque tú y yo sabemos Que nos vamos a Acabar nada de nosotros Va a quedar De la ropa por todos lados Vamos a dejar el tonitazo Bella carna, mami Me tienes así Alucinando por ti Ah, ya, ah, ah Vente Ya, ah, ah Oh, 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 oh Envíe